Tu hermana la vamos a encontrar. Alejandro, es tu hermano mayor. A los hermanos mayores Dios los hizo para que cuide a nuestras hermanitas. No solo eres hermosa, inteligente, sino que también muy ambiciosa. El dinero de Federico está en muy buenas manos. Vete de ahí, te están persiguiendo. Luis, carnal, la Federal se nos vino con todo. ¡Dile a mi jefe! ¡Policía Federal! Conoce el capitán Alejandro Ferrer. Él acaba de matar al colibrí. Entrégame al profesor. Yo no sé quién es este, ese... El profesor. Yo sé que es el jefazo, pero nunca lo he visto. Borges no cumple con su palabra de dar con el culpable que mató a mi dulcita. Voy a prenderle a fuego a todo este maldito reclusorio. ¿Qué noticias B tiene, Doc? La golpeaste a matarla como si le gustara. Pero, sobre todo, la violación misma fue muy violenta. ¿Quiénes eran esos tipos? Puro ser Interpol o FBI, tú escoge. Esa mujer está implicada hasta las cachas en narcotráfico. Habrá que seguirla. ¡Policía Federal! ¡Volteate! Capitán. Debe de ver esto. Quédate con ella. Por ahí se nos escapó. Esta modita de los túneles se ha metido hasta la madre. Ven conmigo. Príamo. Mi gente ya lo está esperando en el Peñón del Rey para cruzarlo. Príamo, no tuve tiempo de avisarle a mi novia. Seguramente la agarraron los federales. ¿Puedes hacer algo por ella? No, ahorita lo más importante es que cruce la frontera. Vamos. ¿A dónde va a dar ese túnel que está en el sótano? ¿Qué túnel? No sé de qué me habla. ¿Ah, no? ¡Cúrate! A este túnel me refiero. Nunca lo había visto. Me vas a hacer perder la paciencia. Si quieres salir viva de aquí, es mejor que empieces a hablar. ¡Habla! No, no, no. Carlos, entra con tus hombres. Vamos. Tú vienes conmigo, vamos. ¡Habla! 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 Capitán, no hay nada al final del túnel. El banquero se nos fue. Llámale a Apuenzo para que se encargue de eso. Ok. ¿Y la doñita? Ellos siguen su habitación. Necesito que se la lleven para mañana a primera hora interrogarla. ¿Quién? Olivia. ¿Lo desperté, capitán? No. ¿Puedo pasar? Te lo mereces después de todo lo que hiciste. ¿Tienes vasos? No puedo creer que lleves tanto tiempo viviendo en un hotel. Pues aquí no tengo recuerdos. No tengo pasado. Solamente mi trabajo. Saludcita, ¿no? Creo que esto no es una buena idea. Yo la verdad es que estoy muy cansado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me evitas? Evitarte. Ya. Ya, de una vez lánzame a la cama. Ya. No, no, Olivia. A ver. Tranquila, hombre. O te haces el difícil conmigo o me tienes miedo. O mejor, dime así, mirándome a los ojos. Que no te gusto. Que no te intereso. Ándale. Ándale. Ándale, ándale. Dímelo. Dímelo. Creo que mejor hablamos de esto en otro... en otro día. ¿Sabes qué? Creo que... que tú no le tienes miedo a la muerte, no. Le tienes miedo a la vida. Me voy. Pero... no, no. No, no. La luz... Necesito que le eches un vistazo al expediente de Daniel Laborde. Quiere empezar a trabajar con nosotros dentro de los operativos. ¿El que trabaja con los satélites? Ese mismo. Sí, señor. ¿Dónde están? Nadie en el baño tampoco. A ver, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Creo que soy un... Espérame. ¿Dónde vas? Espérame. Hola, corazón. ¿Por qué estás aquí solita? Mi mamá me deja. ¿Cómo que tu mamá te deja? ¿Pero por qué? ¿Cómo te amas tú? ¿Eh? ¿Qué hace con mi hija? Justamente le estaba preguntando por ustedes, señora. Adiós, mi amor. Adiós. ¿Qué es? Sí, ¿cree que sea buena idea que hable yo con la esposa de Agustín? Tú eres la psicóloga, ¿no? Además, tenemos más posibilidades de que se sincere con una mujer, ¿no crees? Ay, que no sea Agustín, es mi mejor custodio. ¿Vas a decirme por qué estoy aquí? Señorita Roxana Rodiles, ayer no tuve el gusto de presentarme. Soy el capitán Alejandro Ferrer. Discúlpeme. Aquí hay algo que quiero que vea. Esta es la copia de una cuenta que usted abrió en el Banco Mediterráneo de París por cinco millones de euros. Esta otra la vio quince días después, en Zurich, por más de seis millones de euros. Ahora le pregunto, ¿me va a negar que es usted la de esta fotografía y que estas no son sus huellas? No voy a responder nada hasta que venga un abogado. Escúcheme muy bien. Aquí en este momento, yo soy su abogado, su fiscal, el policía bueno y el ojero. Si quiere, hasta su sacerdote. Si no me dice dónde está Montalvo, yo le juro que no va a volver a ver la luz del día en mucho tiempo. Yo no sé dónde está. Yo estaba en la habitación y de pronto ustedes llegaron. No sé dónde está Federico. ¿Quién le avisó a Montalvo que íbamos por él? No sé de qué me está hablando. Yo solo soy su novia. Yo solo soy su novia. Escúchelo bien. O hablas por las buenas, o hablas por las malas. ¿Dónde está Montalvo? ¿Y qué hacías con todo ese dinero? ¡Habla! Pero yo solo hice lo que Federico me pidió. ¿No? ¡Habla! 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 Agustín siempre ha sido marido ejemplar. Nunca ha tenido una sola queja sobre su trabajo. Señora Bermejo, nosotros sabemos que usted levantó una denuncia por maltrato en contra de su marido. No, eso fue solo una confusión. Nosotros solo tuvimos una discusión como cualquier otro matrimonio. No, entonces ¿por qué la denuncia? Licenciado, ¿por qué no me espero un momentito en el auto? Me gustaría hablar a solas con Gloria. Si me lo permites. Gracias. Gloria, ¿qué tal va tu relación con Agustín? Yo solo hice lo que él me pidió. ¿Por qué no iba a creerle? ¿Cómo iba a saber que estaba mal si... si Federico es el vicepresidente del Banco del Atlántico Mexicano? Y también es el operador financiero del cártel Mil Cumbres, lavando dinero en Estados Unidos y Europa. ¿O a poco eso no lo sabía? ¿Qué es eso? Esta mujer sabe más de lo que nos está contando. Es una escuencla que tiene la cabeza llena de mierda, que está desnumbrada por el dinero. Quiero que la devuelvas inmediatamente con el Ministerio Público. Y eso es una orden. No puedes someterla de esa manera, no lo puedo permitir. Es más, debería meterte al calabozo. Tú sabes que puedo hacerlo. Me vale madres que seas como mi hijo. Me vale madres que seas como mi hijo. ¿Y? Ese Agustín es un demente. ¿Cómo ve que una noche intentó quemarle los pechos con una plancha porque le sirvió unos frijoles que estaban fríos? ¿Tú de verdad crees que un hombre tan inteligente y poderoso como Montalvo le daría esas cantidades de dinero a una niña tontita? Tú lo decides. O la dejamos ir. Y con ella se va nuestra esperanza de poder encontrar a quien tanto joder de país. O le apretamos un poco más y damos con ellos. Ella solamente firmaba. Quien mueve realmente el dinero es él y la joder. Pero tus métodos se vuelven cada vez más terribles y condenables. Yo te prometo que no le voy a poner una mano encima de nuevo. Ten cuidado, Alejandro. Pero vaya a ser que por hacer el bien te vayas a convertir en uno de los que persigues. Las reglas, las reglas, las leyes se hicieron para hacernos mejor persona. No, mientras sean ellos los primeros en violarlas. Entrégala al Ministerio Público mañana por la mañana. No, 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 no. No, no, no. No hay enough weapons to start a small war in any central American country. But instead of going to a guerrilla army, I'm going to send him to a drug cartel instead. Nuestra piedra en el zapato, mi estimado licenciado, es el guatemalteco. Tiene usted que hacer lo posible para que lo manden a las dunas. Ya ahí mi gente se va a encargar de él. Don Remencio, si logro que los federales lo envíen al reclusorio, seguramente va a estar más protegido. Que mi gente allá haga su chamba, licenciado. Para eso mantenemos muy bien a sus familias. Bueno, pues, yo ya me tengo que ir. Esta noche voy a amarrarlo del cargamento para que salga mañana temprano. Desde que llegué, siento que algo no anda bien, ¿verdad? Ay, qué bueno es usted para sentir. Nos agarran túneles, armas. Al banquero lo tenemos escondido. No diga pendejo. Luis, ya párale. Gracias por ayudar a Federico a escaparse, pero dejó a su novia en la casa y ahora... está detenida. Está muy enamorado de ella, ¿sabe? Se iban a casar. Sí, el mismo Montalvo ya me lo comentó. Me pidió que le ayudara. Queremos tenerlo tranquilo y contento. Casi todo nuestro dinero lo controla él. Por ahora. ¿Y ella sabe algo de Montalvo y de nuestros negocios? Nada. No sabe nada. No más que allá en Europa tuvo broncas y salió corriendo. Eso sí, necesito, licenciado, que vaya usted buscando el modo de sacarla, pero legalmente. ¿Se imagina usted que Montalvo quiere irse de lengua con tal de sacarla? Bueno, pues sí, veré qué puedo hacer por la novia. Buenas noches. Por favor. Llevo horas aquí. Necesito ir al baño, por favor. Necesito ir al baño, por favor. No se pase, capitán. Esa mujer está sufriendo. No. Mírate nada más. Tú no entendrías por qué está pasando por todo esto. ¿Por qué proteges a Montalvo? Dime dónde está y yo te prometo inmunidad, protección. Hasta Estados Unidos lo puedo mandar, pero dame algo a cambio. ¿Cree que me gusta pasar por todo esto? Si supiera dónde está Federico, ya se lo hubiera dicho. ¿Y tu familia? No creo que a ellos les guste verte así como estás. Que se viste de mi familia, capitán. Si me dices dónde están, yo los puedo reunir y se van lejos de aquí. En los cinco años, mi mamá me vintió. A los dos de mi dueño empezó a prostituirme. Y así, hasta que conocí a Federico Montalvo, él fue capaz de sacarme del infierno que estaba viviendo. Por eso le debo todo. Todo. Y cuando esto se aclare, él va a venir y se va a casar conmigo. ¿Sabes qué? No te creo nada. Me mandó a llamar. Si gusta, puede sentarse. Aquí estoy bien, gracias. ¿Usted golpea a su esposa, señor Bermejo? ¿Cómo dice? Ayer estuve con Gloria, su esposa. ¿Y ella qué tiene que ver en todo esto? Ella me dijo que lo denunció dos veces por golpes y violaciones. A ver, yo creo que es bastante normal que las parejas se peleen de vez en cuando, ¿no cree? ¿Ah, sí? ¿Y también es normal querer quemarle los pechos a una mujer porque sirvió unos frijoles que estaban fríos? A ver, eso es una tontería que inventó mi vieja. ¿Sabe lo que pienso, señor Bermejo? Que usted se comporta de forma violenta con las mujeres porque en el fondo nos tiene envidia. Envidia a ustedes, viejas. Por Dios. Nos envidia porque en el fondo usted es un homosexual latente con tendencias adomasoquistas. ¿Cómo dice? Que usted es un homosexual reprimido. ¿Soy un homosexual? ¿Eh? Un homosexual. Ahorita te voy a enseñar. Suéltame. ¡Ajáseinl, kasih! ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, diota! ¡Suéltame! Usted bien, está usted bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Crees realmente que ella no sabe quién le avisó a Montalvo que íbamos por él? Bueno, tal vez él intuyó algo y por eso escapó, ¿no? Por más intuición que tengas, no abandonas así a tu mujer y mucho menos después de un viaje tan especial. Alguien le tuvo que haber dado el pitazo a Montalvo. Alguien que sabía sobre nuestro operativo. Roxana lo sabe y nos está mintiendo. Soy su jefe de custodios. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Solamente a un loco se le ocurriría meterse con la mujer de Guillotina. Claro que sí, a un loco como tú, ¿verdad? Hace siete años en tu anterior trabajo te fincaron cargos por violación a una reclusa. Pero fuiste muy listo, ¿verdad? No te pudieron comprobar nada. Se te acabó la suerte, ¿eh? Ahora sí vas a pagar todas las que has hecho. ¿Cómo se enteró de eso? Hice mi tarea. Esa noche, en la obra de teatro, tú estabas cuidando la primera fila, ¿verdad? Te esperaste a que Dulcita se fuera a cambiar después de la función y algo le dijiste para llevártela a la bodega. ¿Qué le dijiste? Mira, es mejor que yo sepa todo y que pueda protegerte y no que todo este asunto llegue a oídos del Guillotina. ¿Usted daría eso? Claro que sí, y mucho más. Seguro que va a protegerme. Claro que sí. ¿Crees que voy a dejar que todo el mundo sepa que mi jefe de custodios es un psicópata? No. No, esto se va a quedar entre tú y yo. Te dije... le dije que me acompañara que le iba a llevar una sultupcial con guillotín. Era su aniversario. También le dije que... que le iba a pasar muy bien esa noche. Eres un cobarde, hijo de perra. te tendría que reventar la cabeza a patadas. ¿Ya ves? ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? Patrón. Madre. Parece que el jefe ya tiene un sospechoso. ¿Va a decirme por qué estoy aquí? ¿Va a decirme por qué estoy aquí? Él es su policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abre!